en la arquitectura. El primer contenido es el económico. Este tipo de arquitectura se da cuando se ahorra material y se construye de manera justa, solo lo necesario. Lo podemos ver en casas de interés social, lo podemos ver en el minimalismo, lo podemos ver en viviendas donde se unifica paredes para ahorrar material y lo podemos ver en una casa que fue premiada por un arquitecto chinelo, el cual también desarrolló interés social. El contenido formal estético es cuando logramos hacer una arquitectura muy estética, muy atractiva, con formas sinuosas que no necesariamente son las necesarias, pero sí son las más atractivas. El contenido espacial es sin duda un contenido muy importante, porque a través de él se van a poder desarrollar las actividades en cada ambiente, y cada ambiente tendrá su lugar. En la parte espacial es necesaria también entender cómo un ambiente se relaciona entre sí con otro o cómo un edificio también se puede relacionar en circulación con otro. Hay rasgos en la arquitectura que denotan criterios culturales, es decir, en rasgos culturales que tienen cada parte en diferentes puntos del mundo. un edificio va a ser más cerrado en un lugar donde hace más frío, por ejemplo, colonial en lugares más tapestres y tropicales, un sentido con formas volumétricas hindú cuando estamos en esa cultura, o un sentido más liviano y tradicional en África, y un sentido más atractivo y formas diferentes en Japón. Ideológico es cuando se sigue una línea de pensamiento en la arquitectura. Podemos ver el político, un hospital que estéticamente exterior está alineado a una sintonía política, vanguardista cuando está hablando de algo contemporáneo y futurista, sinuoso es la ideología de una arquitecta muy conocida, Zaha Adif, la cual construye y diseña con esa sinuosidad y ecológico, cuando, por ejemplo, el arquitecto decide ser ecoambientalista, es decir, aplicar arquitectura ambiental. Entonces, la ideología es de acuerdo a cada arquitecto diseñador. La arquitectura con contenido social es aquella que tiene espacios públicos libres para la sociedad, es decir, podemos hablar de parques, zonas públicas, rotondas, estéticas, creativas, parques, es decir, donde se cubran las necesidades básicas de la sociedad, seguridad, protección y recreación. Toda arquitectura debe cumplir el contenido estructural y muchas veces es evidenciado, se puede ver otras veces no. En estos ejemplos se puede ver cuál es la estructura que está sosteniendo, cuál es la lógica, cuál es la forma o a veces la estructura no es lo que sostiene, sino sólo es para demostrar grandeza del edificio. Un edificio de arquitectura puede tener varios contenidos. En este caso, el que observamos tiene estructural, tiene formal estético, tiene cultural por la forma en que se diseña diferente, varguandista en esa zona. Para el proceso de diseño es necesario aplicar todos los contenidos en el boceto del concepto del diseño. Lee cada uno de los elementos del proceso de diseño y analízalo.